Buenos días, ¿cómo están? Bien. Qué bueno poder estar aquí nuevamente en esta nuestra segunda casa y disfrutando del calor, pero no sólo del calor que genera el ambiente, sino del calor de poder estar entre hermanos. De verdad, para nosotros es venir aquí a Santa Ana. Bueno, mi esposa es primera vez que viene. Pero para mí es un gusto poder estar aquí. Me emociona mucho cada vez que puedo venir. Y pues hoy estoy más feliz porque hoy me acompaña mi esposa Alejandra y nuestros hijos. Alejandra, por favor, ponete. Está casada conmigo, así que no le eché el ojo, por favor, hermanos. Tenemos 10 años. Fuimos nueve años novios. La pobre tiene más de la mitad de su vida que estar a mi lado. Así que es una santa. Me ha tocado vivir y conocerme en todas mis facetas. Y eso, pues, dice mucho de una persona, ¿no? Habla mucho de la fidelidad y del amor de Dios para conmigo. Tenemos dos hijos, Javier Andrés, que tiene seis años y José Daniel, que tiene tres, que hoy están disfrutando ahí en zona de campeones de las atenciones, de los maestros. Y nosotros, pues, de un tiempo para acá, siete años y algo que tenemos, que tengo yo de trabajar en la iglesia, pocas veces salimos juntos como ahora. Entonces ha sido algo muy emocionante. Planificamos ahí algunas cosas para poder disfrutar. Y este camino que nos ha tocado en la vida recorrer, nos ha tocado ver muchas cosas con Alejandra. El matrimonio me vino a cambiar la vida. Yo, yo, al principio, no creía en poderme casar hasta que la conocí a ella. No estaba en mis planes casarme hasta que, pues, llegó Alejandra a mi vida. Y con ella, pues, después llegó Dios y eso transformó a mí. Me permitió a mí poder conocer familias cristianas. Y eso fue lo que me inspiró poder empezar a asistir a la fraterna. Yo miraba el ejemplo en una familia, en la familia de los tíos de Alejandra, donde el esposo respetaba a la esposa, los hijos estudiaban los viernes en la noche, en lugar de andar en parranda o en fiesta, andaban estudiando. Decía, esto no es normal, algo tiene que ver aquí. La esposa atendía al esposo con amor. Yo había crecido en algo totalmente distinto. Entonces yo decía, no, aquí, o están todos drogados. Y yo decía, oh Dios, está haciendo algo diferente. Entonces, voy a probar. Y así fue como empecé a asistir a la fraterna. Esa ha sido nuestra historia desde que nos conocimos. Y estoy buscando aquí entre mis notas algo que dio el pastor. Y entrando a lo que es el tema para nosotros, hemos venido leyendo, han venido estudiando acerca de Job. Y, pues, este libro es uno de los libros que, no, abeja. Este es uno de los libros que muchos podemos encontrar inspiración a través de este libro. Inspiración, paciencia, perseverancia. Podemos encontrar muchas cosas que nos van a edificar. Y eso nos ha dado a nosotros poder entender por qué Job actuaba como actuaba. De hecho, yo cuando conocí el libro de Job, fue cuando mi mamá perdió a su tercer esposo. Mi mamá tuvo tres matrimonios. Dos de ellos, en los primeros dos, nacimos mi hermano grande y yo, y después mis otros dos hermanos, que son el segundo matrimonio. Y el tercer matrimonio no tuvo hijos. Pero sí tuvo un buen esposo, que fue el que falleció. Yo le digo, vos, ese tu esposo era tan bueno, le digo yo, que al fin te salió uno bueno y se te muere. Le digo, Dios te quiere en santidad. Algo no estás haciendo bien. Y pues, en medio de este dolor, alguien le recomendó a mi mamá leer el libro de Job. Y mi mamá lo empezó a leer. Y usted sabe que cuando usted está angustiado y no tiene salida, y le dicen, mira, esta es la solución, la toma y empieza a trabajar en ella, a leer y a leer. Y mi mamá nos leía constantemente el libro de Job. Todas las noches leíamos el libro de Job. Hoy que nos sentamos aquí, puedo ver que ustedes han estudiado un pacto con los ojos, un pacto con los labios, un pacto con las manos, un pacto de respeto, un pacto de compasión, un pacto de confianza, de lealtad, de transparencia o sinceridad, un pacto de justicia. Y hoy tenemos un pacto de buena siembra. Los pactos generalmente no dependen de una sola persona. Si me puede regalar un poco de agua. No dependen de una sola persona. Los pactos generalmente se llevan entre dos personas del mismo nivel. Voy a tomar un poco de agua. Dos personas similares, que tienen la misma categoría. Humano con humano o puede ser de Dios hacia un humano. Pero yo no puedo demandar a Dios que cumpla con lo que yo quiero que Él haga. Así que, los pactos generalmente los hace Dios con uno o yo con un simil a mí. Yo no puedo esperar que Dios cumpla algo que yo le estoy pidiendo porque yo voy a cumplir con algo. Porque yo soy el menor. Yo no puedo decirle a mi jefe, ok, voy a trabajar ahora 10 horas y me vas a aumentar. Usted no le puede decir eso a su jefe. Usted va a trabajar porque le pagan y está vendido el trabajo. Así que, los pactos de alguna manera tenemos que tener bien claros que no nos corresponde a nosotros demandarle a Dios que nos cumpla algo porque nosotros estamos cumpliendo. Primero nosotros debemos de tener claro que nosotros tenemos una tarea con nuestro Señor y es serle fiel. Por eso es que todo esto que hemos leído y aprendido durante nueve predicas, durante ocho que ve en la novena, nos llevan a poder tener santidad. Usted hoy puede comprometerse o se han venido haciendo varios compromisos con Dios de guardar nuestros ojos, de guardar nuestros labios, nuestras manos, de mantener respeto, de mantener confianza, compasión, transparencia, o sinceridad. Es decir, ser sinceros con los demás. Justicia. Son compromisos que nosotros hemos llevado a nuestra vida. Pero usted y yo hoy tenemos un compromiso como cristianos de hacer algo distinto. Con esto podemos aprender esas características con las que nosotros no debemos de compromiso. Así que, para nosotros, aplicar esto diariamente en nuestra vida va a dar un fruto. Si usted empieza a cumplir sus compromisos, va a dar un fruto. Cuidar sus ojos, va a dar fruto de que evite pecar. De labios, le va a evitar no murmurar en contra de alguien o de sus autoridades, que es una cosa bien complicada. Usted pues estará al tanto de lo que nos está sucediendo en Guatemala. El jueves fue un día terrible. Cerraron muchos locales, muchos comercios, mucho dinero se perdió. Por una razón. Porque las autoridades no han actuado como deberían actuar. Muchos de los que votamos por ellos, lo único que estamos demandando es que cumplan su tarea. Como les fue asignada, como presidentes, como vicepresidentes, como autoridades. Y no la han cumplido. Así que, el pueblo se ha unido para poder demandar el cumplimiento de sus deberes. La justicia. Mucha gente se ha levantado a demandar que sea justicia sobre los ladrones. Y ahí están algunas personas. Nuestra vicepresidenta está bajo cárcel ahora, pero y muchos dicen es una ladrona, es eso. Pero personalmente digo yo, ¿quién lo ha confirmado? ¿Quién ha visto a Embolsarse todo eso? Hay rumores y las prensas y el periódico lo dice y hay noticias, pero no ha habido un juez que diga ella o no. Eso es lo peligroso de nuestra posición cuando nosotros murmuramos en contra de nuestras autoridades. Puede ser que solo estemos sacando conclusiones y no vamos con la persona. Así que, el pacto o el compromiso de mantener su confianza o lealtad nos lleva a nosotros a evitar todo esto. Al ser transparentes sinceros un pacto de justicia un compromiso de ser justos de pagar lo que debe si usted es empresario debe ser justo y Job en el versículo 38 del capítulo 31 vamos al 36 siempre del capítulo 31 dice lo siguiente llevaré esa acusación sobre mis hombros la pondré como diadema compareceré ante él con dignidad y le daré cuenta de cada uno de mis pasos si mis tierras claman contra mí todos sus surcos se aniegan en llanto si he tomado la cosecha de alguien sin pagarle o quebrantado el ánimo de sus dueños que nazcan en mi tierra zarzas en vez de trigo y hierbas en vez de cebada con esto Job dio por terminado su discurso todo este discurso que escuchamos de Job que han venido estudiándolo viene desde el capítulo 29 y él concluye con lo siguiente si he hecho mal a alguien si he quitado algo si he sido injusto si no he hecho lo que debo hacer que nazcan en mi tierra zarzas en vez de frigo es decir que todo lo que yo tenga sea infértil que todo lo que yo produzca no de un buen fruto y ahora lo siguiente es Job es una persona que por mucho tiempo se mantuvo justo delante del Señor tanto es así que él decía ¿por qué? ¿qué sentido tiene que yo sea bueno? ¿qué sentido tiene apartarme de la maldad? hasta su misma esposa le dice mira ya tanto que defendes a Dios ¿por qué no lo maldecís y te morís? así es el amor de Dios ¿cómo será el odio del diablo? decía mi amigo si era la persona que tenía que estar ahí cerca de él apoyándole y dándole ánimo le decía mira maldecía Dios y moría pero nosotros como cristianos tenemos una labor una labor muy distinta a todo esto y yo le voy a pedir por favor que abra su Biblia en Romanos capítulo 6 y versículo 1 Romanos 6 capítulo 1 es lo siguiente ¿qué concluiremos? vamos a persistir en el pecado para que la gracia abunde de ninguna manera nosotros que hemos muerto al pecado ¿cómo podemos seguir viviendo en él? ¿cómo en nuestra vida puede persistir el pecado si nosotros hemos muerto a él? es decir ¿cuál es el fruto que usted está dando si usted ya murió al pecado? ayer en la reunión que teníamos con los voluntarios con los líderes hablábamos acerca de que nosotros que en el capítulo 15 de Juan el Señor mandaba decir que nosotros estuviéramos unidos a él porque de él viene todo fruto y todo el que no permanece en él es cortado y nuestro fruto debe ser un buen fruto no permanecer en el pecado nosotros ya morimos al pecado usted y yo hemos sido lavados por la sangre de Jesucristo para no volver a pecar para no volver a practicar el pecado para no poder seguir siendo los mismos nosotros tenemos un llamado a ser santos y los romanos estaban en un tiempo bien difícil porque para ellos estaban la iglesia de Roma estaba siendo afectada no solo por la opresión que recibían del imperio romano sino por la mentalidad que había en ellos pero Pablo en el versículo 1 les empieza diciendo lo siguiente en el capítulo 7 perdón capítulo 1 versículo 7 les escribo a todos ustedes los amados de Dios que están en Roma que han sido llamados a ser santos nosotros que somos la iglesia de Santa Ana tenemos un llamado de ser santos tenemos un llamado a ser santos por eso para nosotros es un ejemplo cada vez que alguien que no es cristiano que no conoce y usted lo invita a tomar usted lo invita a robar sin saber acerca de sus principios y usted se niega y dice ah de las llevadas de santo de las llevadas de santo hasta los mundanos si lo quiere ver así hasta las personas que no conocen de Cristo tienen claro el concepto de que es ser santo y santo si lo queremos ver de una manera más práctica es alguien apartado usted está apartado para Dios y si lo vemos de una manera más gráfica su cepillo de dientes es santo para usted está apartado para usted nada más usted si visita mi casa ahí tenemos un cepillo de dientes colgado para las visitas y todo el que llega se puede lavar con él así que lo espero en nuestra casa así y puede lavarse sus dientes con nuestro cepillo comunal es más cuando nosotros nosotros no tenemos usamos el mismo usted no haría eso por mucho que nos querramos verdad nosotros cuando nos casamos con Alejandra teníamos muchos problemas no por actitudes sino porque teníamos que cazar nuestras distintas maneras de vivir Alejandra pues es una persona muy ordenada y no lo digo aquí porque esté allá enfrente sino porque así ha sido yo todo lo contrario yo cuando era soltero me dormía sobre la cama y no la deshacía porque porque al día siguiente solo estiraba el edredón y ya Alejandra no Alejandra le gustaba dormir tapada envuelta en las chamarras quería que nos durmiéramos viéndonos el uno al otro respirando intercambiando monóxido de carbono y ya se imagina usted intercambiando el aliento todas las mañanas porque ninguna mujer preciosa le huele mal la boca cuando se despierta en la mañana pura película usted despierta y la ve y hola hola y ella quería que nos durmiéramos así y yo estaba acostumbrado a dormir destapado solo en una cama ella quería dormir pegada a mí y todo eso que las mujeres tienen de románticas verdad entonces yo trataba cuando ya estaba medio dormida yo la soltaba y me hacía para mi lado cuando miraba ya estaba aquí la mujer pegada a mí y me hacía otra vez para acá y otra vez más se pegaba yo decía no entiende la indirecta y mira que era bien duro porque había mañanas en las que yo amanecía con un pie en el suelo así en la mesa de noche miren ustedes y ella pegada a mí que romántico verdad eso es al principio hoy me deja dormir en el sillón y ahí amanezco bueno nos pasaban cosas cuando yo llegaba a la casa y ella me decía mira cómo se siente que tú has venido se siente la diferencia en la casa cuando tú venís y yo decía qué chilero esta mujer sí me ama ¿por qué? le dije esperaba una respuesta así como que me siento segura o estoy feliz ¿por qué? le digo ah porque desde la puerta están tus zapatos tus calcetines tu pantalón tu camisa ahí estaba la marca de que yo había llegado teníamos problemas porque cómo agarrar la pasta ella quería agarrarla desde abajo y sacar para arriba y yo quería apacharla en que saliera lo que saliera uno la dejaba destapada otro no la dejaba tapada y eran cuestiones bien difíciles el punto máximo es que ella no sabía algo de mí que yo no soporto ver a alguien lavarse los dientes y ver la espuma si usted quiere verme vomitar lávese los dientes delante de mí y no es broma es muy en serio entonces Alejandra y yo tal vez lavándome los dientes y entraba ahí a lavárselos y yo con la boca en el espuma y yo me salí o yo me salía una cosa complicada porque en las mañanas uno corre y quisiera tener dos baños y cada uno su propio pero no se puede ahí donde vivíamos nosotros es más era una casa partida de la mitad que nos habían alquilado un cuarto una sala y una cocina pequeñito pequeñito y entraba y yo decía santo Dios esta mujer no entiende que a mí no me gusta eso porque la grada de la saliva de otras personas tiene espuma con la pasta y tal vez a usted le pase lo mismo y me entienda que a veces no queremos tener contacto con fluidos corporales que son de otra persona y de esa misma manera usted es santo para el Señor y no debe ser involucrado en otras cosas que no sean del Señor así que la santidad es eso pertenecemos al Señor y podemos involucrarnos en otras cosas por eso nuestro llamado a ser santos implica dejar de frecuentar los lugares donde nosotros hemos pecado donde somos partícipes del pecado somos llamados a permanecer con las personas que nos ayudan a salir del pecado eso es ser santos ser apartados consagrados para en este caso para nuestro Señor y la iglesia de romanos Pablo le dice miren ustedes fueron llamados a ser santos y continúa Pablo más adelante en el capítulo 12 siempre de romanos con el siguiente 12 del 1 al 3 por lo tanto hermanos les ruego que cada uno bueno por lo tanto hermanos tomando en cuenta la misericordia de Dios les ruego que cada uno de ustedes en adoración espiritual ofrezca su cuerpo como sacrificio vivo santo agradable a Dios no se molden al mundo actual sino sean transformados mediante la renovación de su mente así podrán comprobar cuál es la voluntad de Dios buena agradable perfecta no solo es ser santo es que cambiamos nuestra forma de pensar en Guatemala existe la cultura de que solamente el líder puede dirigir y nadie puede cuestionarlo y es bien complicado cuando estamos en una iglesia donde buscamos nosotros tener nuestra estructura lo más plana posible para que no haya liderazgo de caciques ni posicional sino puramente de influencia y de amor porque toda la gente quiere servir por tener un lugar por ser visto porque le digan ah el coordinador ah el líder nosotros tenemos otra cultura como iglesia hemos tratado de impregnar eso en el corazón de todos nuestros líderes y el señor aquí nos dice a nosotros se molden al mundo actual sean transformados sus pensamientos ¿qué piensa usted de sus líderes? ¿qué piensa usted de su jefe? cambie sus pensamientos continuamos siempre en el romanos en el versículo 9 del capítulo 12 dice lo siguiente no lo busque porque si no nos vamos a ir atrasando pero dice lo siguiente el amor debe ser sincero aborrezcan el mal aferrense al bien el versículo 10 continúa diciendo lo siguiente aménse los unos a los otros con amor fraternal respetándose y honrándose mutuamente nunca dejen de ser diligentes antes bien sirvan al señor con fervor del espíritu ahora usted dirá ¿qué tiene que ver todo eso? con las palabras de Job llamados a ser santos amorosos los ingentes cambiar nuestra mente Job decía si mis tierras claman contra mí todos sus surgos se niegan en llantos y he tomado la cosecha de él sin pagarle el quebrantado del ánimo de sus dueños que nazcan en mi tierra en vez de trigo hierbas en vez de cebac con esto Job yo he terminado por su discurso Job estaba diciendo si no he cumplido con lo que Dios me ha mandado que mi tierra se seque si no hemos cumplido con lo que Dios nos ha mandado que nuestro fruto muera nosotros no estamos llamados para dar un mal fruto Juan 15 16 dice que nosotros no escogimos al Señor Él nos escogió a nosotros y nos escogió para que tengamos un fruto que perdure y permanezca un buen fruto y por eso podríamos decir nosotros ¿cuál es nuestro fruto en esta tierra? ¿cuál es el fruto de sus relaciones como cristianos en esta tierra? ¿podríamos nosotros hacer el mismo cuestionamiento que Job y esperar una buena respuesta? ¿podría usted preguntarse a sí mismo como cristiano he honrado a mis líderes he sido fiel he dejado de murmurar he edificado a los demás o solo he causado división ¿cuál es el fruto? si he tomado la cosecha de alguien sin pagarle quebrantado el ánimo de sus dueños es decir he robado o he hecho daño a alguien ¿cuál es el fruto esperado? complicado ¿no? porque nosotros sabemos la respuesta usted la sabe yo no cada uno sabe la respuesta desde su lugar que nos correspondería así que una buena siembra deben ser nuestras buenas actitudes nuestras buenas actitudes el Señor conoce nuestro corazón y leíamos el Salmo 139 ayer donde David reconoce como el Señor conoce todo nuestros pensamientos no ha llegado la palabra a nuestra boca y Él ya la conoce Él vio cuando nosotros fuimos formados en el vientre de nuestra madre ninguno de nuestros huesos le fueron ocultos todo estaba expuesto delante de Él y permanece así hasta el día de hoy su vida y la mía así que la pregunta con la que quiero terminar en este momento es la siguiente ¿qué necesita usted para poder dar una siembra un fruto de justicia? ¿alejarse del pecado? dejar su vida de pecado reconocer a Jesús como su Salvador y perdonador de pecados si su respuesta es sí no está tan mal porque todos los que estamos aquí necesitamos del Señor como nuestro Salvador todos los que estamos aquí con esa cara tan bonita bien peinada mujeres los hombres bien peinados hasta se bañaron hoy para poder venir aquí algunos y otros no tanto pero detrás de esa cara agradable hay un pecador perdonado pero también puede ser un pecador que necesite pedir perdón y por eso estamos aquí hoy para poder pedir perdón a tu Señor así que si usted quiere pedirle perdón a su Señor ponerse cuenta esta mañana yo le voy a invitar por favor que en su lugar pueda levantar su mano yo quiero orar con usted yo estuve perdido en el pecado y el Señor me rescató yo quiero que usted pueda venir e integrarse a esta comunidad cristiana de fe y poder ser como nosotros pecadores arrepentidos que buscamos del Señor así que le animo que si usted no ha reconocido a Jesús como su Señor y Salvador en este momento pueda levantar su mano en su lugar pasar al frente y que podamos orar ponernos a cuentas con nuestro Señor no se trata de una cuestión de religión sino un cambio de actitud reconocer que hay alguien más grande que nosotros que está dispuesto a amarnos y si no hubiera nadie en este momento dispuesto por la mayoría ya hemos hecho una oración de fe hay algo más Job se cuestionaba tanto y el dijo miren si he hecho mal a alguien que mi fruto sea mal y la verdad es que nosotros necesitamos que nuestro fruto cambie cambie porque necesitamos una iglesia sana y todo lo que hemos venido escuchando y aprendiendo va en referencia a nuestra relación con Dios como cristianos y al fruto que podamos dar y muchos de aquí estamos y probablemente no hacemos nada más que venir religiosamente cada domingo solo a sentarnos ocupamos el mismo lugar escuchamos la palabra y nos vamos y esperamos el siguiente domingo venimos ocupamos nuestro lugar y nos vamos en Guatemala hay un lugar que se llama La Limonada y este lugar es una de las áreas marginales más grandes de la capital donde habitan quizás más de 5 mil familias y todos tienen un miembro por lo menos en una mara y aquí hay una persona que tiene un área para cuidar niños que esa área está dividida en dos la limonada está dividida en dos hay una frontera que los de este bando no pueden pasar para este bando y los de este bando no pueden pasar para este bando si usted que vive en este lugar se pasa a este lugar lo matan sea quien sea si usted pasa de este lugar para el otro lugar atraviesa la frontera lo matan así de sencillo crearon dos centros para educar a niños y darles de comer mandarina y limón ese es el nombre de ese lugar y ahí llegan los niños a comer les dan ropa les dan estudio las personas que trabajan ahí son profesionales graduadas de universidades privadas muchas de ellas y van y no reciben un sueldo oneroso reciben muchas veces el salario mínimo pero entre todo esto enfrente del centro limón había una casa donde los niños siempre estaban en la ventana dos niños uno de seis años y uno de cuatro años de dos años que todavía usaba pañal y los niños prendidos en el balcón cuando todos entraban y cuando ellos salían los niños todavía estaban en el balcón y les empezó a llamar la atención a las maestras y un día le hablaron a los niños si tu papá y tu mamá no están y que hacen aquí los esperamos en la ventana a que vengan los sacaron de esa casa y los llevaron niños apestosos porque no los habían cambiado ni bañado en muchos días y usted sabe a que huele un niño de dos años que todavía usa pañal y no lo han cambiado los regresaron a su casa limpios con comida en la panza y ropa nueva a los dos días estaban en las mismas condiciones sus papás son drogadictos y salen a robar y a drogarse en el día y dejan a sus hijos encerrados un día quisieron sacarlos y encontraron la puerta con llave y la pasión de la directora de ese centro era tanta que literalmente botó la puerta y ella no es una mujer grande físicamente es una mujer menuda hasta huesuda podría parecer pero ella sacó fuerzas para botar esa puerta y sacar a los niños y se quedaron con los niños ese día y nadie llegó a preguntar por ellos podría parecer un secuestro pero esos niños hoy están en un hogar con ropa con comida y están viviendo una vida distinta pero ese cambio se dio solo porque alguien tuvo la pasión y las fuerzas necesarias de afrontar las consecuencias de botar una puerta y traer a unos niños hambrientos y asquerosos olvidados por sus papás para que pudiera tener una vida diferente usted y yo conocemos muchos niños espirituales así probablemente enfrente de su casa vivan muchas personas así no físicamente sino espiritualmente y no hay nadie que rompa esa puerta para que ellos salgan solo usted por eso Job preguntaba si he hecho mal que me bien merecido tengo el mal pero nosotros estamos llamados a hacer el bien y si usted ha sido de las personas que hasta el día de hoy no ha tenido el valor la fuerza de poder servir involucrarse y comprometerse con Dios para poder ir a botar esas puertas y sacar a la gente del pecado hoy vamos a hacer un compromiso para cambiar nuestra vida yo quisiera que usted fuera esa persona dispuesta a afrontar las consecuencias de sacar a la gente del mal y dar una buena siembra así que si usted es una persona que solo ha venido pero no ha dado fruto yo le invito a que se ponga en pie en su lugar y no se preocupe que van a decir los demás eso es solo es entre usted y Dios todos hemos pasado mucho tiempo sentados calentando una silla pero necesitamos gente apasionada que quiera sacar a esas personas del pecado esos niños hoy tienen una vida distinta porque alguien decidió levantarse de su comodidad y meterse en problemas para salvar a alguien todos nos quejamos de la situación actual pero quien está dispuesto a dejar la comodidad de su lugar involucrarse en una célula y servir involucrarse en la facultad de liderazgo y aprender para poder mantener nuestra iglesia enfocada en nuestra visión y misión solo usted puede hacerlo así que pase al frente véngase aquí vamos mientras cantamos yo les voy a invitar a que pase al frente póngase de pie por favor